Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Bueno, no va a ser de exactamente, pero sí va a ser un versus entre Warzone Mobile y Bloodstrike. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Primeramente, como están viendo, ya estoy enfocando un poquito, estoy grabando con mi webcam. No me enfoco siempre mucho en mirar para arriba porque no soy de eso, es la primera vez incluso que lo hago. Pero para avisarles, gente, que si se nos gusta el canal, suscríbanse y dejen su rico y su contento like. Porque a partir de mañana, 21 de marzo, vamos a empezar con el contenido a full de Bloodstrike en el canal. Voy a subir uno que otro video tal vez de Warzone, pero no lo creo porque lo jugué para hacer este video exactamente. Y la verdad, no me agradó para nada el tema de los gráficos y eso, que tengo un buen móvil para jugarlo. Y relativamente, no sé, no lo sentí como que me agrada. Pero, informándoles esto, gente, el video de hoy lo voy a decir y ya saben que no me gusta tirarle hate a los juegos. Hate, perdón. Pero, ya sí lo voy a decir. El punto que yo voy a dar tiene varias perspectivas. Tiene, por un lado, la de Warzone. Tiene, por otro lado, la de Bloodstrike. Ahora, puntos se los lleva Bloodstrike y puntos también tiene Warzone. Pero, mayormente, yo pienso que mejor adaptado para dispositivos está actualmente nuestra joyita Bloodstrike. Entonces, esto va a ser a opinión propia de cada uno. Y quiero que ustedes en los comentarios me digan qué juego para ustedes es mejor y cuál juego van a jugar el día de mañana. 21, gente, de marzo del 2024. Así que espero sus comentarios, gente. Espero que disfruten el video. Y acá les dejo con la comparatoria definitiva de Warzone Mobile y Bloodstrike. Así que, gente, yo sin nada más que decir, aquí me despido y les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias en camino! 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 ¡Gracias en camino!